Esa es la chinita y me saludas a tu madre Y a que la amanea y por unos cacahuates Y se me entojaron unos pitaches Que chinguen a su mausay ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me estrellé! ¡Manda besos! A ver, vamos aquí y miren ¡No se ve! ¡Ah! ¡Qué tonto! Digan hola Y ni se ve pero Digan hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Es piteo! ¡Ay mira! ¡Mira bien el polvo! ¡Hola! 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 ¡No están las manos! ¡Hola! 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 ¡Onta baby! ¡Aquí está! Porque se largaron. Nosotros estamos aquí desde aquí antes. Pero ¿quién nos andaba diciendo que nos regresemos para el salón? ¿Quién? ¡A mi pie! ¡Canta, canta, canta! ¡No! ¡Allá afuera! ¡Qué importa! ¡Venga, canta! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¿Ese? El mío. ¿Qué apres? Ve, una de segundo. Ve la marca. ¿De qué? ¡Ay, yo sí! De Rosario. ¿Saluda a Terno? ¡Ah! ¿Es si de Rosario? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Hora del mar! ¡Dos me tomen! ¡Aquí ahora sí! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio lo va a grabar! ¡Llegó! ¡Sergio lo va a grabar! ¡Ya llegó! ¡Sergio lo va a grabar! ¡Ya llegó! ¡Sergio lo va a grabar! ¡Sergio lo va a grabar! ¡Maestro! ¡Saluda a tu mamá! ¡Vamos! ¡Mamá, saludos perfectos! ¡Vamos, Ryan! ¡Vamos sequitos! ¡Vamos sequitos! ¡Vamos sequitos! ¡Vamos sequitos!